Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. El acceso de nuevos usuarios a IRCN desde Venezuela será más estricto, según informa la plataforma. Venezuela iniciará pruebas de las vacunas contra COVID-19. Con pandemia o sin pandemia, habrá elecciones en Venezuela. Capriles, quedarse de brazos cruzados solo le conviene a Nicolás. Y de esta manera, comenzamos con las informaciones. La compañía IRCN anunció por medio de un comunicado a sus clientes que algunos cambios serán implementados en su plataforma, entre los cuales destaca un mayor control para el acceso de nuevos usuarios desde Venezuela. Según IRCN, cualquier usuario del país latinoamericano deberá estar verificado para poder operar dentro de la plataforma mediante transacciones bancarias, un requisito que hasta ahora no era necesario para los usuarios dentro de la nación petrolera. Los cambios, al parecer, vienen a formar parte de una política de la compañía para hacer frente a la demanda que podrían sufrir tras ser seleccionados como la plataforma para gestionar el bono en dólares americanos que recibieron los médicos del país emitido por el Parlamento Nacional dentro de la campaña Héroes de la Salud. El comunicado deja entrever que la demanda desde Venezuela aumentará, por lo que hemos preparado una serie de elecciones útiles para que se puedan completar. Así reza en la plataforma, haciendo alusión a la posible alta cantidad de retiros en el país sudamericano por el bono antes mencionado. En ese mismo orden de ideas, la plataforma señala que las medidas son hasta nuevo aviso y que nacen a raíz del incremento importante en el número de transacciones en IRCN, lo cual está dirigido para ahorrar tiempos de transacción, en gestionar los pedidos y un mayor margen de ganancia para los denominados cajeros, individuos que gestionan las órdenes de retiros depósitos dentro de la plataforma. La medida anterior se une a otra anunciada por la plataforma para los residentes de Venezuela. No se habilitarán más cajeros de RTN para el método de pago de Banco Pago Móvil en el país. Las razones esgrimidas por la compañía es que dicha medida les permitirá tener un mejor control sobre quién puede tomar transacciones y así hacer la plataforma más segura para la red de usuarios. El presidente Nicolás indicó que el país está trabajando para que próximamente se inicien las pruebas de las vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por China, Rusia y Cuba. Según sus palabras, se han firmado los documentos de confidencialidad y vamos a anunciar el inicio de las pruebas de las vacunas rusa y cubana en el país para que Venezuela se incorpore a la vacuna rusa. El mandatario aseveró que la prioridad del gobierno nacional será adquirir la vacuna para poder ser aplicada a toda la población cuando digamos tenemos la vacuna para que se comience con fecha a aplicar la vacuna, recalcó. Mientras se desarrolla la vacuna, señaló, el gobierno nacional se enfoca en las pruebas de detección masiva bajo la metodología casa por casa que cuenta con un despliegue de más de 10.000 brigadas médicas entre cubanos y venezolanos. Manifestó que en las últimas semanas se ha estabilizado el número porque se está haciendo énfasis en salvar la vida de los venezolanos. Venezuela tiene el nivel de letalidad más baja en el mundo entero y pido a Dios y a nuestros médicos que mantengamos ese esfuerzo para salvar vidas mientras terminamos de disminuir estas cifras para controlar y vencer esta pandemia, puntualizó. Venezuela ha dicho que aspira a producir la vacuna rusa y que medio millar de personas se ofrecieron para testearla. Rusia, uno de los principales aliados de Nicolás, dijo ser el primer país en aprobar la vacuna contra el COVID-19 que bautizó Sputnik V. Ante los hechos, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría emitió un comunicado para manifestar su preocupación por el asunto realizado por el Ejecutivo y, por ende, no es conveniente desde el punto de vista ético de seguridad y protección el uso de la vacuna Sputnik V, por no estar precalificada por la Organización Mundial de la Salud y mucho menos que se incorporen venezolanos en los ensayos clínicos sin haber mostrado de manera transparente y pública los resultados de las fases llevadas a efecto en la producción y aprobación de este producto. El presidente Nicolás rechazó una eventual suspensión de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre a las que el grueso de la oposición no se presentará al tiempo que denunció las presuntas maniobras de algunos sectores para postergar estos comicios. Que nadie nos venga a hablar de suspender elecciones, nadie en el mundo, oído, ha sido más claro, en Venezuela estamos obligados por la Constitución, llueva, truene o relampaguee, a hacer elecciones el 6 de diciembre, a hacer elecciones este año, dijo el líder socialista. Con pandemia o sin pandemia habrá elecciones en Venezuela, así de sencillo, insistió el mandatario. Nicolás puso como por ejemplo los procesos electorales que se han realizado en países como Rusia, Polonia, República Dominicana o Jamaica. Al tiempo que mencionó, en la región también se celebrarán elecciones en medio de la pandemia. Estados Unidos, a pesar de que tienen 60.000 casos diarios, nadie propone eso porque están obligados a elegir al presidente. Nosotros, con todas las medidas que estamos tomando, vamos a llegar en muchas mejores condiciones que ahora aseguró. Pero, las elecciones del 6 de diciembre van, señaló. Hay maniobras en el mundo para sabotear las elecciones del 6 de diciembre. Llamo al pueblo a organizarse, a los partidos políticos, a los más de 14.000 candidatos, con pandemia o sin pandemia, habrá elecciones en Venezuela. El dirigente opositor venezolano, Enrique Capriles, rechazó la supuesta pretensión del presidente Nicolás de diseñar una oposición a su conveniencia, en el marco de los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, por cuanto dijo que decidió dar un paso al frente. Nos negamos a la pretensión de los usurpadores de Mirafroles de construir una oposición a su conveniencia. Esa es otra de las razones por las que hemos decidido dar un paso al frente, cuando al parecer nadie más está dispuesto a asumir el riesgo, dijo Capriles en un comunicado difundido. Capriles se desmarcó del llamado a boicot a las legislativas que hiciera el jefe de parlamento, el opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconoce como presidente encargado y pidió aprovechar la rendijita de oportunidad que abren las elecciones para presionar al gobierno socialista en el plano político. Esta es la posición que hemos decidido tomar y lo hacemos con pleno entendimiento de sus consecuencias y del peso político, de lo que algo así implica, dijo al respecto. Eso sí, la invitación a cada una de las fuerzas democráticas del país siga abierta para abrir caminos de lucha donde hoy no existe ninguno, prosiguió. Capriles también dijo que quedarse de brazos cruzados en alusión al llamado a abstención propuesto por Guaidó y respaldado por 27 partidos opositores, solo será conveniente para Nicolás, un líder que consideró usurpa el poder. Sobre Capriles, dos veces candidato a la presidencia y exgobernador de Miranda, Cercano a Caracas y una de las regiones más importantes del país, pesa una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos, impuesta en abril de 2017 bajo acusaciones de ilícitos administrativos. Su partido Primero Justicia que no se presentará a las legislativas pese a que el Tribunal Supremo suspendió una medida de intervención que había dictado semanas antes contra esta organización que supuso la imposición de una directiva que se mostraba proclive a participar en los comicios. Se desconoce si Capriles liderará a una nueva organización con la que se le vincula y que ya fue usada por varios opositores para acudir a comicios cuando la estrategia de los detractores de Nicolás fue la abstención. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela, gracias por acompañarnos, suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.